Estamos con Everardo Martínez, el es psicólogo mexicano especializado en tratamiento de la homosexualidad. ¿Cómo estás Everardo? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Buenas noches. René Delgado, médica psiquiatra especialista en identidad sexual de niños. Natalia Coudina, psicóloga especialista en neurociencia, staff de la Asociación Nacional de Psicólogos. Y Carlos Bromley, médico psiquiatra. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. A ver, se había generado el debate respecto justamente de este tratamiento, de alguna manera, para curar la homosexualidad. ¿Es así? ¿Lo he dicho bien? Sí, 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 perfectamente bien. ¿Cómo así se puede curar la homosexualidad? ¿Quiere decir entonces que la homosexualidad, desde tu punto de vista, digamos, es una enfermedad? No, es un síntoma ocasionado por una serie de factores psicológicos que a la hora de ser resueltos, la atracción homosexual se desvanece absolutamente. Entonces, la homosexualidad es un síntoma, no es una enfermedad. ¿Un síntoma de qué? De una serie de factores psicológicos que lo ocasionan, que si lo resuelves, se quita. Sería como largo explicarlos aquí. Pero suéltame unos dos o tres que creas tú que sean los principales. Mira, no son como los principales porque en cada paciente varían un poco. Entonces, pero de los que sabemos, digamos que están como muy principales, sería la violación. Y la identificación con el padre del sexo opuesto. Son cinco los que yo he encontrado en una práctica profesional de 16 años, quitando atracción homosexual y desarrollando heterosexualidad. Ok. ¿Tú consideras esto, digamos, como una posición con sustento científico? Claro. Absolutamente. Ok. Pues no soy el único que lo hace, digamos. Tienes la organización en Estados Unidos que se llama NART. Tiene como 30 años haciendo esto. Hay gente en España, está Quilino Polaino, que estuvo en el Senado, estuvo abogando todo esto muy fuerte. Hay un holandés, Gerard Bardenar, que ha tenido, que hace libros y tiene muchos casos de éxito también. Tienes a Richard Cohen. Ok. O sea, y si tú te metes a internet y buscas sexo homosexuales y cosas así, vas a encontrar sin fin de testimonios de personas que se han quitado la homosexualidad y han desarrollado la heterosexualidad. O sea, no estoy diciendo nada nuevo ni lo inventé yo aparte, pues. Ok. René, tú estás en esa posición también. Claro que sí. ¿Cómo así? ¿Por qué? Digamos, que me haya dado una serie de nombres, digamos, ¿en qué momento se puede decir que científicamente esta posición, esta teoría está comprobada? Mira, está probado que la persona nace heterosexual. Tiene un género femenino y masculino. Mucho se ha hablado sobre respecto de la orientación. Orientación. Y se piensa, ¿es que la orientación viene al nacer o es que la orientación se va dando conforme transcurre el tiempo? No hay ninguna prueba que diga que la orientación venga al nacer, pero tampoco hay una prueba que diga que se obtiene después de nacer. Parece que hay factores involucrados. ¿De acuerdo? El hecho es que yo estoy de acuerdo con Everardo en que la persona tiene un problema, tiene una situación problemática. En este caso es el síntoma de una disfunción familiar y social, que tiene como base, fundamentalmente en nuestra práctica, como hemos visto, uno, un padre, en el caso de un homosexual varón, un padre ausente o presente en forma tóxica. Segundo, una madre presente sumamente atropellante o extremadamente sobreprotectora, que anula la posibilidad de que el niño se desarrolle en forma regular, como debía ser, porque las madres hacen muchachos o niños, pero los padres hacen hombres. ¿De acuerdo? Ok. Tercero, es la verdad. Sí. Tercero, una situación disfuncional familiar donde el niño homosexual o la niña homosexual es el síntoma. ¿De acuerdo? Ok. Cuarto, una situación de disparidad con respecto al anasamismo género. Es decir, el niño no ha tenido la suficiente influencia de sus padres durante la niñez como para poder ir asimilando y la niña tampoco. Ok, pero me quedé y quería, no sé si tú podías comentar cuando él dijo, para pasar también a los dos invitados, la violación. ¿Cómo así la violación puede marcar finalmente? Es el quinto factor. Es el quinto factor. Que puede ser un factor precipitante. Ok. Pero no necesariamente está presente en todos. Casi esos factores que encontramos de forma común en la práctica están presentes en casi todos, pero basta que esté presente bastante de ellos como para poder pensar en la posibilidad de que este niño sea algo así, como digamos, pre-homosexual. ¿Pre-homosexual? No es que existe la categoría de pre-homosexual, sino que es una criatura que durante el desarrollo de su... O sea, una persona que ha sido violada, digamos, está siempre al filo de... No, no. Si esta persona ha sido violada y su condición es que su padre no ha tenido la adecuada presencia y forma noticia como para poder dar la masculinidad, transmitir la masculinidad a este niño. Además ha tenido una madre que ha sido muy invasiva, muy impositiva, con la cual se ha identificado en forma adecuada, porque él, en este niño, debe identificarse con el padre. Ok, déjame darle, por favor, Natalia. Sí, por favor. Tu punto de vista. A ver, es muy complejo, en primer lugar, porque hay factores también bioquímicos. Nosotros, en las investigaciones que vimos, que el cerebro, hasta las ocho semanas de gestación, es femenino. Entonces, después recién se agrega la testosterona. En caso de los varones, más se agrega, entonces se adquiere no solamente la masculinidad... Másculinidad, sí. Un poco complicado, de ruso al español. Ok. Y en caso de mujeres, feminidad. Entonces, al final, que al nacer, y en la práctica, cuando yo he visto los casos, por ejemplo, tocaron los puntos de crianza en la familia. Sí. Pero vamos a ver, tanto dentro del vientre materno, como también después del nacimiento. Si la madre, en proceso de gestación, quiso tener una niña, pudo inducir homosexualidad, sí, en cierto modo. Porque al nacer la criatura, incluso en caso de los varones, vestía al hombre como mujer, hasta los 13 años. Ok. Entonces, de esta manera, hubo una inducción. Esta es la verdad. Pero también hay confusiones, en caso de homosexualidad, que también presentan. Es cuando, en caso de tocamientos de los niños con la empleada, el padre, de sexo idéntico o diferente, puede sentir el placer la criatura y puede también pensar que es homosexual y no es cierto. Si no, más bien, es inducido. Entonces, hay en realidad muchos factores, tanto bioquímicos como también psicológicos. Pero, Natalia, pero digamos, coincide en que en algunos casos de homosexuales, desde el punto de vista de René y Everardo, podría finalmente curarse de alguna manera. Porque si eso es... No es una enfermedad para poder ser curado. Así está justo por lo que dice. No, sino es reconocer... Revertirlo. Revertirlo, no curarlo, sino revertirlo. ¿Tú también consideras que podría revertirse? No. Ok. Porque tú has trabajado con personas para saber eso. Exacto. ¿Has hecho terapia? Así es. ¿Y tienes algún éxito? Entonces tienes que cambiar tu técnica. Caracho, a ver, a ver, un momentito, un momentito. Me gusta porque eso se trata de... No se trata, no se trata de revertir, sino más bien hasta los 12 años nosotros todos... ¿Pero reparar de qué? ¿Cuál es el daño? ¿Quién es...? No existe. No existe. No existe. No existe. No existe. La persona que se está hablando... Pero recuerden, le tengo que dar la palabra, le tengo que dar. Sí, es cierto. Doctor. Bueno, yo traigo el punto de vista médico. Yo también soy médico. Sí, pero no implica que traigas el punto de vista médico, necesariamente. Hay estudios y se han encontrado datos duros, muy importantes. Por ejemplo, se ha encontrado que en el cerebro hay una zona que se llama hipotálamo. Y hay un tercer núcleo intersticial que en hombres es heterosexuales, es mucho mayor que en mujeres heterosexuales, pero que también es igual que en mujeres heterosexuales en los hombres homosexuales. Ya pues, Carlos. Se ha encontrado que el sexo genital se forma en el primer trimestre de formación del ser humano y el sexo cerebral se forma en el segundo y en el tercer trimestre. Y eso está muy influenciado por la testosterona. Entonces, pueden haber algunos problemas en la madre que alteran esta producción de testosterona y que hacen que en el primer trimestre sea diferente que en el segundo y en el tercer trimestre. Y hay personas que nazcan con sexo genital masculino, pero con cerebro femenino. Ok. Otra data importante. Pero esa es otra figura, ¿no? Porque finalmente eso hablaría, ¿no? De las personas que están dando un cuerpo, el tema de género ahora, ¿no? Claro. Pero de la homosexualidad en sí, es decir, una persona, digamos, no nace homosexual, como que dice, bueno, yo tengo la opción. O sea, no es una opción. Por eso decía, pues no es una opción. Es una condición. Es una condición con la cual se nace, no hay nada que se pueda hacer. Bueno, yo te voy a mostrar algunos estudios. Por ejemplo, en Illinois se han hecho estudios sobre población. ¿Pero se equivocan entonces Everardo y René? Yo estoy en desacuerdo con esa entrevista. Te quiero contar una estadística final. Inmediatamente voy contigo, René. Cuando hay un hermano homosexual, hay el 48% de probabilidades que el hermano gemelo monocigótico, univiterino, también sea homosexual. Mientras que en el mellizo, que no es univiterino. Ok, ok. Hay solamente el 16% de probabilidades. ¿Eso qué demuestra? En el hermano no gemelo, hay el 14% de probabilidades. Y en el adoptado, al mismo tiempo, hay el 6% de probabilidades. Es un estudio de Illinois. Y si separamos a esos gemelos a los días y uno lo lleva hacia un entorno completamente distinto, ¿qué pasaría ahí? Este estudio ha sido hecho en una población real, no sobre supuestos, y se ha encontrado esa data. La data es que cuando el hermano gemelo monocigótico que comparte la misma genética, la misma estructura, hay mayores probabilidades. Si el uno es homosexual, el otro también. Ok, pero lo que voy es que mi punto sería que si esas dos personas son separadas y se llevadas a países completamente distintos, las opciones de que ambos sean homosexuales serían completamente iguales. Serían iguales, sí. La investigación se hizo exactamente como tú comentas. Esa investigación la hizo Baylor y Pilar en 1991. Y ambos, los dos hermanos que tenían homosexualidad, ellos se habían vivido en el mismo ambiente. Entonces entrábamos en el mismo tema del huevo y la gallina. Entonces fueron los genes o fue el ambiente. La otra investigación que cita la hizo Dean Hammer en 1993. Y mismo Dean Hammer dijo, yo no he encontrado que esto sea la causa de la homosexualidad. Y más adelante, dos años después, se hizo. Y esa investigación de Dean Hammer la hizo con 38 cadáveres. Después se replicó con 400 y no encontraba absolutamente nada en el hipotálamo. ¿Por qué se busca el hipotálamo? Porque suponemos que en el hipotálamo está como la base de las emociones. Ahora, mientras nosotros discutimos entre sí sí o si no, el problema aquí es que hay personas que nos están escuchando que dicen, yo no quiero la homosexualidad. Y entonces hay dos vertientes, digamos. Una vertiente en la que estamos obligándolo a vivirlo. Tú así naciste. ¿Y cómo explicar el tema de la bisexualidad, por ejemplo? Es una persona heterosexual con atracción homosexual. Pero en lo que yo estaba era, si tú o yo tenemos atracción homosexual, y tú dices, yo no la quiero. Bueno, entonces hay una vertiente que te dice, así naciste y pelas, maestro. Pero denme otra alternativa. Bueno, hay otra. Estoy diciendo que todos los homosexuales... No, estoy diciendo que todos nacemos heterosexuales. ...que sienten, digamos, que no están contentos, que sufren... No, yo no dije que todos. No, esa es la pregunta. Ah. No, los homosexuales. Todos los que estén descontentos con su condición, con su no... Con sus sentimientos. Con sus sentimientos, ellos podrían finalmente cambiar esa atracción homosexual que tienen. Te hago la pregunta, entonces. ¿Uno también podría cambiar su atracción heterosexual? No. ¿Y sucede? No. ¿Y sucede? No, no, no. ¿Cómo es eso, Carlos? Perdón. No puede, de ninguna manera. Pero, 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 pero... Ahí se han crecido. Ahí hay una contradicción. Veo una contradicción. No, 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 no. No es una contradicción. Es su interpretación. Disculpa. No, yo he hecho una pregunta. Y ahí ya no he hecho una interpretación. Ya, una persona nace con una orientación y es influenciada por el ambiente. Este chico se confunde. La señora psicóloga dice que... Bueno, entonces uno puede nacer con una orientación homosexual. No. No. Nace con una predisposición a cierto tipo de vulnerabilidad al estrés. Lo cual lo hace con un temperamento más sensible y discretamente más susceptible a algunas cosas. O sea, respecto a los núcleos que ha hablado mi colega Carlos, ¿ya? Se ha encontrado diferencias de tamaño de los núcleos en cerebros de homosexuales que se asemejan más al cerebro de mujeres. Pero eso se ha dado después de la acción de muchas situaciones. El cerebro es plástico. Es plástico. Ok. Cuando yo pienso y siento de una manera, entonces voy a generar circuitos neuronales, ¿ya? Que van a ser un poco diferentes. Yo soy máster en fisiología. Me está enseñando en pre y post grado en San Marcos. También soy máster en medicina forense y máster en neuroquimioterapia y tenemos que ver la parte del cerebro. Yo estoy hablando de una cosa que está en los libros. Que lo he enseñado cuando yo era docente en pre y post en psiquiatría. Y también en fisiología. El cerebro es plástico. Que uno encuentre un núcleo más grande cuando la persona es adulta, no significa que nació con ese tamaño. Yo quiero preguntar, ¿cuál es la posición científica actualmente? ¿Qué dice la ciencia? Porque claro, aquí la gente me bombardea. No puedo creer que estén discutiendo. Claro, alguna gente lo está caricaturizando, diciendo que es una enfermedad. Pero finalmente tú lo has corregido. No se trata de una enfermedad que puede ser curada. Una condición, qué sé yo. Pero nadie nace homosexual. Ok. Nadie nace homosexual. Yo quiero preguntarte si es que eso es correcto desde tu punto de vista. ¿Es nadie nace homosexual? Bueno, lo que sucede es que debemos ver que sí existe la parte bioquímica. Ok. Y cuando una criatura nace en un cuerpo, suponemos una mujer nace en cuerpo de un varón. Eso ya es tercensualismo. Estamos hablando de otra cosa. Pero también es muy importante de ver eso. ¿Por qué? Porque si bien cierto, una criatura que tiene tres años, un hombre que quiere vestirse de niña, porque siente la... Tiene una confusión de género. Tiene un problema de confusión de género. Pero no se trata de eso. ¿Cómo se llama el chico que era famoso de la Kardashian? ¿Cómo se llama este que finalmente se hizo una operación deportista? Caray, que ha sido paralímpico. Yo he tenido... Bruce Jenner, Bruce Jenner, pues ha sido 45 años y a los 55 ha decidido. O sea, no puede decir que el hombre recién a los 55 se ha convertido. Claro. Ahora, mira, mira, pero ¿cuál es el caso? Mira, yo he tenido pacientes de tres años. No, pero... Que el niño dice, yo quiero ser niña. Es más, Diosito, ¿por qué no me hiciste niña? Ya he diagnosticado como trastorno de identidad de género. A los tres años. Y entonces alguien escucha de mí, me lo traen y dice, oiga, ¿puede checar al niño? Sí. Todo el diagnóstico está basado en lo que el niño dice y lo que el niño siente. ¿Cómo lo pruebas? Ok. Espérame, espérame. Entonces yo veo el contexto y este niño lo cuida la abuela. La mamá fue soltera los primeros dos años. Ahora tiene un padrastro y tiene un hermanito de un año. El padrastro solo atiende al hijo que es de él, biológico. Cuando yo comienzo a cambiar el ambiente, aparte tiene las primas y todo. O sea, el niño está entre puras niñas. Entonces está imitando lo que está viendo en su contexto. Cuando yo modifico el contexto, el niño ya no quiere ser niño. Carlos, yo te quiero dar la palabra a Carlos. Y después quiero ir a un tema, porque si tú me lo estás planteando, caray, podríamos haber solucionado todos los casos de pedofilia y violación contra los niños en la Iglesia Católica. Claro, no te contrató la Iglesia Católica, los legionarios de Cristo, para evitar todas las violaciones que se dieron en la Iglesia Católica. Me parece una cosa no sin sufrimiento. Le quiero hablar a la gente que no quiere el sentimiento. Yo creo que es importante. ¿A eso no te gustó? A mí sí me gustó. Yo creo que es importante revisarlo dentro de un contexto real. ¿Cuál? Y los testimonios, yo tengo un paciente, yo tengo tres, pues son insuficientes. La ciencia exige una metodología para sacar el sentido. Por eso te decía, por eso te decía, la ciencia, digamos, entendida como tal, no adhiere a lo que plantean acá. Mira, hay muchos países en el mundo en donde las terapias de reconversión han sido prohibidas porque causan daño, generan suicidio en las personas. Ok, pero digamos, yo no estoy en su posición, pero solamente para debatir el debate. La ciencia es cambiante. O sea, la ciencia sigue en los estudios. La ciencia no es inamovible. O sea, va evolucionando. Podría ser cambiada. Tanto así que antes los homosexuales finalmente los mataban porque querían. Ahora hemos ido avanzando. Tanto así que la gente dice, pero no podemos eliminar de plano. Hoy por hoy la ciencia no reconoce esta posición, pero se sigue debatiendo. ¿Cómo podemos decir que un niño o un adulto que ha sido violado, que tiene hermanas mujeres, que ha sido maltratado en la casa, padre ausente, madre protectora, ya va a ser homosexual? Nadie hizo que sea homosexual. O sea, pero lo estaba mencionando como una de las condiciones. Son las condiciones. Pero desde cinco, son las cinco que acabas de mencionar. Claro, claro. Si la ciencia no fue la ciencia, ¿qué pasó con el punto de vista aristotélico respecto a Copérnico respecto a Galileo? ¿Usted ha leído a Nicolossi? ¿Usted ha leído a Spitzer? ¿Qué estudio termina en esta conclusión? Por eso te estoy preguntando. ¿Tú has leído a Nicolossi? Por supuesto, claro que sí. ¿Y qué dice Nicolossi? El problema está en que no lo han leído. ¿Tú también han leído a Nicolossi? Seguimos hablando de puntos de vista. Los metanálisis no concluyen que las terapias de reconversión sean útiles. Hay un doctor en sociología mexicana que se llama Fernando Pliego Carrasco. Te recomiendo que lo leas y que estudies. Y estúdiate a Nicolossi, estúdiate a Abandenar, estúdiate a Richard Cohen. Porque lo que está diciendo tiene... La aprobación científica ahora no es la que ustedes plantean. Finalmente es una rendija. Porque lo está planteando justamente. Hay personas que no quieren la homosexualidad y los queremos obligar a que la vivan. Ahora, si tú abres el micrófono y dices, a ver, ¿cuántos de los que tienen ahorita atracción homosexuales tuvieron varones, un papá ausente, una mamá castrante y controladora, una dinámica familiar adversa, no se llevan bien con los varones, o tuvieron violación, vas a encontrar que en todos los casos va a haber al menos tres factores. Yo te quiero hacer una pregunta. Pero al revés tampoco sucede. Ok, ok. ¿El celibato en los curas es una condicionante para llevar a gente a la homosexualidad? Ay, qué pregunta tan difícil. No, es que también, porque aquí la gente también, porque está planteando justamente que este tema va de la mano también con el planteamiento de la Iglesia Católica. Pero si tú me lo dices, a mí yo no dudo de la respuesta sin conocer absolutamente nada. Yo tengo muchos amigos en la Iglesia Católica y... No, pero... Pero ahí va, ahí va. Mira, la te voy a contestar. De ocho de diez pacientes católicos varones que tengo, tienen inclinación al sacerdocio. ¿Por qué? Porque ellos piensan que yendo al seminario se les va a quitar o que al menos van a estar guardados de la tentación del mundo. Ok. Y lo que tenemos es esta versión en la que tú así naciste y te aguantas. La tentación del mundo mayor llevaron finalmente unas víctimas, pero bueno, si fuese así sería genial que ese tema... Yo la verdad no creo, no comparto con ese tema, pero escúchame, tampoco pues... Si a la gente no le gusta... Mira, si a la gente no le gustan los debates, venimos todos perdidos. Porque eso quiere decir que todos somos antidemocráticos. Aquí no hay ni un tema que no se pueda debatir. Solamente si es que se insulta o no se insulta. A mí me parece alucinante que la gente diga, ¿cómo pueden tocar estos temas? Es el debate, señores, ¿de qué estamos hablando? Nos volvimos todos fascistas. Hay una cosa que es graciosa, ¿no? Digamos que aquellos que hablan sobre algún tema de homosexualidad, le dicen homofóbico. ¿Y tú sabes lo que significa homofobia? No. Fobia es temor, miedo. Miedo a los homosexuales. ¿Tú le tienes miedo a los homosexuales? No. Yo tampoco. ¿Tú le tienes miedo? ¿Pero por qué lo planteas? Por otra manera. Porque si tú estás a favor de la homosexualidad, eres homofóbico. No, pero lo que ellos plantean es que finalmente, claro, ¿no? El tema de plantearlo como una enfermedad, lo has dicho. No es una enfermedad, sino que es una condición que se cura. Pero tú dices que sí se cura. Una condición que sí se cura. Se sana. Es que cuando se cura, se sana. Se revierte. Se revierte. Se sana la persona. Se cura una enfermedad. Correcto. Ok. Natalia, vas al español. El español creo que te juega una mala pasada porque no puedes participar, ¿no? Con ese ahínco que lo va a hacer nuestro... No, lo que sucede es que en las últimas investigaciones en la Universidad Estatal de Nueva Sibirsk en Rusia han hecho esas investigaciones. Incluso han creado una... No, no quiero decir la vacuna, sino más bien los medicamentos en base de testosterona en caso de los niños a temprana edad, ¿no? Poder administrar. Ok. Entonces, de esa manera estimular el cerebro, ¿no? Pero son investigaciones. Eso no es. Son investigaciones que se hacen. Son investigaciones, pero es que no podemos cerrar también tajantemente que eso no es así. Finalmente son investigaciones como... Es como que homosexualidad en realidad no está por un lado o por otro lado. Debemos respetar. ¿Estás hablando de química, de testosterona? ¿O sea, estás hablando de eso? ¿Ustedes respetan? Eso no es solamente eso. Yo he enseñado eso. Cuando se... Cuando se... Pero cuando, por ejemplo, se cruzan con una persona sexual que le dicen oye, ven, yo te puedo... ¿Estás seguro que quieres ser homosexual? ¿O finalmente se le respeta también? ¿Cómo se te ocurre que vamos a atropellar a alguien? Yo no soy con la mamá de ellos. ¿Cómo la mamá de quiénes, perdón? Los homosexuales. ¿Y cómo son ellos? Usualmente son atropellantes. Es que usualmente, si es atropellante, suena un poquito discriminatorio. No es cierto, tampoco. Pero tampoco... ¿Cuántos pacientes homosexuales has tenido en tratamiento? Siete niños. ¿Siete? ¿Con éxito? Siete niños. ¿Has tenido con éxito? Los homosexuales no van a ser curados en la homosexualidad. Quiero cambiar mi condición. Nos agradecemos que nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por este debate. Y yo siempre saludo todos los debates que se generan. Una cosa importante es que este fin de semana, el día viernes y el día sábado, va justamente Berardo y la sofrita. Dame un medio segundo. Me tengo que ir. Ya, pero medio segundo. ¿Dónde? 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 ¿Dónde es? ¿Sábado? Es justamente... Hostel Kingdom. Correcto. Perfecto. Hostel Kingdom. Nos vemos el día de mañana. Chacho, muchas gracias. Muchísimas gracias.